afina tu guitarra y la cejilla al 3 buenas soy daniel valenzuela guitarrista flamenco y bueno hoy os traigo una bulería muy facilita para principiantes aunque tiene su pellizquito y la cosa va de ligados acuérdate si te gustan estos vídeos de suscribirte al canal de dar like de comentarme que eso me ayuda muchísimo y si quieres ir un pasito más allá y ayudar más al canal puede hacerte miembro y por una pequeña cota al mes iré subiendo unos vídeos exclusivos de acompañamiento al cante o de canciones muchísimas gracias por el apoyo y vamos allá un saludo 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 de acuerdo y ahí empezaríamos está casi a sincopado o sea casi nos adelantamos un poco cuando hacemos 7 8 9 10 ya el 3 la sexta va casi del tirón así que empezamos con la falseta sería un 3 la sexta 0 en la quinta 1 1 en la quinta y ahora un 3 1 0 en la quinta ligado y ahí empieza el primer ligado de acuerdo y ahora hago un golpe y rajeado el la mayor vale que rajeado yo lo hago con índice anular medio índice hacia abajo y otra vez recojo con el índice sería esto entonces lo hago golpe y rajeado el la y ahora otra vez lo mismo golpe y ahora otra vez lo mismo pero el 3 1 0 seguido sería esto vale y lo hacemos 5 veces o sea sería 1 2 3 4 5 golpe ponemos la mayor y rajeado vale lo que se repite 5 veces el 3 1 0 en la quinta cuerda es ligado entonces lo hago hasta ahí y ahora empezamos de nuevo otra vez 3 la sexta 0 en la quinta el 1 en la quinta y otra vez ligado 3 1 0 golpe rajeado el la y otra vez lo mismo golpe rajeado el la y ahora empezamos igual 3 la sexta 0 en la quinta el 1 en la quinta el 3 1 0 en la quinta todo eso es igual y ahora hacemos 4 veces el 3 1 0 2 3 4 y ahora nos vamos a la cuarta cuerda y hacemos 3 2 0 ligado también 4 veces y ahora los vamos a la tercera cuerda y hacemos también ligado 3 2 0 en la tercera cuerda ahora los vamos a la cuarta cuerda y pongo un 3 en la cuarta 1 2 ligado al 0 en la tercera cuerda y ahora un 3 3 ligado al 2 en la cuarta cuerda y un 0 en la tercera y ahora hacemos dos veces en la cuarta cuerda ligado del 3 al 2 y al 0 vale entonces la subida va haciendo ahora 3 en la quinta cuerda un 2 en la cuarta ligado al 0 y ahora 3 1 en la quinta ligado y 0 en la cuarta y ahora hacemos la quinta cuerda 3 1 0 ligado 6 veces o sea 1 2 3 4 5 6 golpe otra vez la mayor y rajeado y ahora vendría esta parte sería un 3 en la cuarta 1 2 en la cuarta y ahora un 2 en la cuarta 1 0 2 0 en la cuarta y un 3 en la quinta Ponemos do mayor, golpe, rajeado Ahora ponemos un uno en la quinta cuerda Ligado a un cuatro Un cero en la cuarta Un do en la cuarta Con un cero en la primera Ahora dos veces la cuarta Vale, al do Y otra vez cero en la primera Y otra vez do en la cuarta Y ahora hacemos en la cuarta Tres, dos, cero ligado Y ahora un do en la cuarta Con un cero en la primera Ponemos la séptima y rajeado Sería Y ahora repetimos otra vez lo mismo Pero ahora vamos a rematar de la siguiente manera Un uno ligado al cuatro en la quinta Un cero en la cuarta Ahora dos en la cuarta Cero en la primera Dos, dos en la cuarta Cero en la primera Dos, dos en la cuarta Y ahora cero en la cuarta Ligado a un cuatro en la quinta Un uno Ligado al cero en la quinta cuerda Y ahora rematamos la mayor Haciendo golpe, índice hacia arriba Golpe, índice hacia arriba Y ahora índice hacia arriba Y golpe Sería esto Hago esa parte Ahora terminaríamos con el remate Que sería un tres en la tercera Un tres en la segunda Y hago cero, uno, tres en la quinta Ligado Cero en la cuarta Con golpe pulgar Y pulgar hacia arriba Y ahora pongo un dos en la cuarta Con el dedo uno Y hago golpe pulgar también Y pulgar hacia arriba Sería Ahora ya puedo quitar estos dos dedos Dejo el dedo uno en la cuarta cuerda Y hago un tres ligado al cinco En la cuarta cuerda Ahora un tres ligado al dos Un cinco en la quinta Y un tres en la quinta Hago hasta ahí Ahora pongo un dos nueve Toco la primera cuerda Y ahora golpe pulgar Desde la cuarta ¿De acuerdo? Que sería el dos este que tenemos aquí Con el dedo índice Desde la cuarta Golpe pulgar Y pulgar hacia arriba Ahora un dos en la cuarta Ligado al tres Un dos otra vez en la cuarta Ligado al cero Tres en la quinta Un uno en la quinta Y un cero en la primera Hago eso Y ahora pongo un sol menor ¿Vale? Que sería cejilla en el traste tres Y un cinco en la quinta cuerda Pero también pongo un cuatro En la sexta cuerda Y hago golpe pulgar Para abajo y para arriba Quito el dedo dos ¿Vale? Y dejo la cejilla Y hago en la sexta Un tres Y ahora un ligado De cinco Cuatro Tres ¿Vale? En la quinta cuerda ¿De acuerdo? O sea con el dedo dos Lo bajo a la quinta cuerda ahora Y ya hago El cinco El cuatro Y el tres Ligado Ahora un seis en la sexta cuerda Y le digo al cinco ¿Vale? Sería esto Y ya le pongo el A mayor Y hago siete Ocho Nueve Y diez Golpe Índice hacia arriba Otra vez golpe Índice hacia arriba Y ahora Medio hacia abajo Índice hacia abajo Y hago ya el siete Ocho Nueve Y diez Bueno Espero que te haya gustado Y sea así Acuérdate de suscribirte al canal De dar like De comentarme los vídeos Que eso me ayuda muchísimo Y si quieres ir un poquito más allá Y ayudar más al canal Puedes hacerte miembro Que iré subiendo una vez a la semana El acompañamiento al cante O de canciones Muchísimas gracias Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego